Los usuarios de los servicios de telecomunicaciones cada vez tienen más opciones de elegir al momento de contratar un servicio, ya sea de telefonía móvil, fija, internet móvil y fijo y televisión por cable. Para esto el OCIPTEL tiene una amplia gama de herramientas que le permiten a todos los peruanos conocer desde la oferta y planes que tienen cada una de las empresas operadoras hasta la calidad de señal que ofrecen las mismas en cada rincón del país. Esta vez el regulador presentó una nueva herramienta gratuita, Checa tu Internet Móvil, donde los ciudadanos podrán comparar el desempeño de la calidad de experiencia del servicio de Internet Móvil que ofrecen las principales operadoras a nivel nacional. Esta herramienta presenta los resultados de indicadores mensuales tales como la velocidad de carga y descarga de datos, el tiempo de cobertura, la latencia que es el tiempo que pasa desde que hiciste la consulta, por ejemplo en tu celular, hasta que recibes la respuesta y la pérdida de paquete de datos. Todo este resultado corresponde a la experiencia que tiene el usuario en las redes de Internet Móvil en 3G y 4G. Esta herramienta es muy importante porque permite empoderar a los usuarios, es decir, darles información relevante para que puedan ejercer sus decisiones de consumo, en función, en este caso, a una serie de indicadores de calidad que van a permitir que ellos, teniendo esta información, puedan contratar servicios o cambiarse al operador móvil que da mejor calidad en el distrito donde viven o donde trabajan. ¿Y cómo se usa Checa tu Internet Móvil? Muy fácil. Solo ingresas a la plataforma virtual a través de la página web del Ociptel o directamente desde checatuinternetmóvil.ociptel.gov.pe. Puedes acceder desde tu computadora, celular o cualquier dispositivo que acceda a Internet ya que posee un diseño que se adapta a cualquier equipo. Una vez dentro, podrás ver los resultados de las principales empresas operadoras. Por ejemplo, si hacemos clic en la región Apurímac, podremos observar cómo va la velocidad de subida y bajada en 4G. Esta herramienta es bastante sencilla de usar. Uno puede entrar a la página de Ociptel y va a ver un icono que se llama Checa tu Internet Móvil. Puede entrar tanto de PC, tablet, smartphone. Y la herramienta es bien intuitiva. Simplemente lo va a guiar a uno para que se ponga en el mapa, en la unidad geográfica que quiera seleccionar. Y automáticamente le van a salir los indicadores tanto de 3G, 4G, de lo que es velocidad subida, velocidad bajada, tiempo de cobertura en 4G, latencia, pérdida de paquetes, etc. Es decir, le va a dar información relevante, la cual se actualiza mensualmente y uno puede incluso ver de meses anteriores la información comparativa entre los diferentes operadores nuevamente para empoderar a los usuarios. Ya lo sabes. Si quieres conocer qué empresa operadora se desempeña mejor en tu región, distrito o localidad, ingresa a Checa tu Internet y aprende a ejercer tus derechos y a elegir de acuerdo a tus necesidades.